¿Tienes picazón, dolor al tener relaciones sexuales y secreción vaginal anormal? Cuidado, puedes tener una vaginitis. La vaginitis es una inflamación de la vagina. La causa se da por un desequilibrio de las bacterias vaginales o por una infección. También la reducción de los niveles de estrógenos después de la menopausia puede causar vaginitis. Los tipos más frecuentes de vaginitis son vaginitis bacteriana, que va a ser causado por bacterias, candidiasis vaginal, que va a ser causado por hongos, como el candida albicans y tricomoniasis, que va a ser producida por un parásito. Cada uno de estos tipos de vaginitis va a producir un flujo vaginal diferente. Los síntomas de la vaginitis son cambio en el color, olor o la cantidad de flujo, picazón o irritación vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, dolor al orinar, puedes tener algunos pequeños sangrados o algunas manchas leves. El tratamiento va a depender de qué tipo de vaginitis tienes. Como ya hemos hablado, las más comunes es la vaginosis bacteriana, la candidiasis vaginal, la tricomoniasis, etc. Recuerda siempre acudir a tu ginecólogo de confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!